Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, bienvenidos a su video genérico de Halloween respectivo. Con su respectivo disfraz, con una skin sin esfuerzo, hecha especialmente para mi. ¿Quién mejor para terminar este mes de octubre que Batman? El señor del miedo, rodeado de una galería de villanos de pesadilla. Ahora ya saben por qué he hablado de Batman todo octubre. Sin más dilación, comencemos con el puesto número 10. El ventríloquo y su muñeco Scarface El ventríloquo es un hombre tranquilo y sereno, no desea ni problemas ni conflictos, solo vivir una vida en paz. Pero esa manera de vivir evadiendo cualquier problema solo ha concentrado en él, una ira destructora. La cual canaliza en su pequeña marionetita, llamada Cara Cortada. Cuyo nombre hace alusión al nombre completo con el que se conocía al mafioso más famoso de todos los tiempos. Out, Scarface, Capone. ¡Ja! ¿A que no sabías ese dato freaky? Del cual se inspiraría la famosa película. A su vez, su apariencia de gangsta, genérico, hace alusión a la apariencia del mismísimo Capone. Este pequeño malandrín no funciona solo como una válvula de escape a su rabia contenida. Sino que también es poseída por una de las personalidades del buen hombre. Es tan curioso este caso que cuando le es arrebatado la marioneta de su mano, vuelve a ser el humilde caballero educado. Como dato curioso, cada villano cuckoo de Batman representa un tipo de miedo. O se basa en películas de terror de la época. En este caso, el ventríloquo está basado en ese miedo infantil. De que objetos inanimados, en especial muñecos, tomen vida propia. Aunque digno de Halloween, el ventríloquo solo alcanza para un buen cosplay. Ya que el miedo en sí que transmite es uno bastante fantasioso. Pero sigamos avanzando a miedos más reales en este top. En el número 9 llega el sombrerero loco. Tal como lo dice su nombre, está basado en su homónimo. Proveniente del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. La primera película o cuento de terror involuntario para los peques del hogar. ¿Involuntario? Ese escritor era un loquillo. El sombrerero loco está bastante rayadito con tal cuento estrafalario. A tal punto de que no solo él usa el llamativo disfraz. Sino que todos sus lacayos están disfrazados de los personajes de aquella famosa fábula. Por lo que creo que podría organizar una gran fiesta de Halloween. Por lo cual merece estar un poquito más arriba que el ventríloquo. Pero aún así le falta más para provocar verdadero pavor. Aunque los anteriores lugares puedan estar medio deschavetados. Siguen siendo humanos normales. Por lo cual no hay nada que un arresto y una demanda con Harvey Dent puedan solucionar. En cambio con el mordiscos o crock empieza el primer ser sobrenatural. Entre comillas una máquina imparable de persecución. Típicas de las pelis de terror o de humor a veces. Este fue el primer villano de Batman que genuinamente me dio miedito cuando era peque. En mi saga favorita de Batman la caída del murciélago o Nightfall. Tal cocodrilo asomando su cabeza fuera del agua. Dejando ver solo sus rojos ojos. Para luego mostrar su inquietante rostro de manera completa. Si creen que este muchacho no es aterrador. Pues les aconsejo jugar el primer jueguito de Arkham. Su pelea de jefe final en verdad hace que no te quepa un alfiler. Pareciese como si el juego por un momento cambiase de categoría. Sin embargo aunque intimidante sigue siendo un miedo instintivo o básico. De fuerza bruta. Por lo cual no puede estar más arriba en el ranking Halloweenesco. Como los siguientes. Edward Nygma. El villano obsesionado con los puzles. Y narcisista por probar que es más inteligente que todos los demás. Por lo cual para ser coronado rey. Deberá derrotar al detective número uno del mundo. Brunito. Llegando inclusive a hacer lo imposible para revelar tanto la identidad de Bruce. Como su morada secreta en la Baticueva. Una hazaña en la antigüedad. Aunque ya no tiene mucha gracia ni peso en Batman Beyond. Cualquiera entra ahora. Como Pedro por su casa. Es el completo opuesto al número anterior. Cuenta con una fuerza simplemente humana. Sin embargo para poder ver su poder Halloweenesco. No tenemos que fijarnos en sus músculos. Sino que en su mente. Imagina tener a un obsesivo compulsivo detrás tuyo. Que logra descubrir tu lugar más seguro. Tu casita. Tu identidad. Y que al mismo tiempo te envía mensajitos raros. Alguien absurdamente inteligente. Por lo cual no podrías hacer mucho para deshacerte de él. Ya que no eres Batman. Por lo cual este si empieza a ser un chusto más real. Que los puestos pasados. Si aún no me crees. Y eres Z. Puedes ver Batman Forever. Para sentir el verdadero terror. Jim yo te amo pero. Número 6. Clayface. O conocido con su nombre. Guasonesco de por aquí. Cara de barro. Es un villano el cual está hecho de arcilla. No de barro. Por lo cual puede moldear su apariencia. En literalmente lo que sea. Desde otras personas a objetos contundentes. Su naturaleza maleable. Lo hace prácticamente indestructible. Al mismo tiempo que su composición viscosa. Le permite huir y esconderse. En los más pequeños y recónditos. Inesperados lugares. No sé si será un guiño a sus habilidades especiales. Pero a diferencia de los otros villanos. Clayface tiene un sinfín de orígenes. Desde un actor que adquirió sus poderes. Por una crema para la carita. Hasta un arqueólogo. El cual encontró una fuente que le dio sus poderes. De la misma manera. El personaje maldecido. Detrás de Clayface. Con este poder. Ha sido diferente en casi cada ocasión. Croc era un buen ejemplo de monstruo. De película de terror intimidante. Imparable. Clásico. Sin embargo Clayface. Es su power up absoluto. No solo es invencible. Si no eres Batman. Sino que estarás con un estrés constante. De nunca sentirte a salvo. Ya que no hay lugar donde no te pueda alcanzar. Ni siquiera puedes confiar en los demás. Ya que gracias a sus poderes de transformación. Puede ser literalmente cualquier cosa. Un Miedin sin descanso. Parece lo peor que te puede pasar. Entonces. ¿Qué es lo que nos deparan? Los demás lugares. Número 5. Poison Ivy. O hiedra venenosa. Pamela. Era una gran botánica. Amante de las plantas. Hasta que un día. Un viejo loco. Decide experimentar con ella. Inyectándole poderosas toxinas. Y ADN plantístico. Volviéndola en Uma Thurman. Lastimosamente. Este personaje. Fue arruinado. En esa infame película noventera. Para vender juguetes. Sin embargo. Es un gran personaje. Una de las pocas. Que pudo controlarla. Fríamente de Bruce. Y entibiar su corazoncito gélido. Con sus encantos. Y toxinas. En los puestos pasados. Por mucho espanto. Que causara a los villanos. Todos eran pavores. Reconocibles. A simple vista. Ya que podíamos identificarlos. Como peligro. Pero no hay nada más peligroso. Que cuando algo que te debería. Proporcionar amor. Y seguridad. Te va arrastrando. Sin saberlo. Lentamente. Al abismo. E intoxicando con sus encantos. En este caso. Literalmente. O sea. La definición de pareja tóxica. Manipuladora. Tóxica literalmente. Si eso no te da justo. No sé que lo hará. El miedo más real. Hasta ahora. De hecho. Inclusive ahora. Podría estar al lado tuyo. Pero los miedos. Se van poniendo aún más reales. En los siguientes puestos. Con la llegada de Harvey Dent. El chico bueno. El fiscal acusador del mal. El caballero blanco de Gotham. Que por infortunios del destino. Se vuelve en contra del sistema judicial. Cuando se da cuenta que está comprado. Y es fallido. Su desconfianza con el sistema. E inclusive consigo mismo. Dependiendo de la historia de origen. Hace que base todas sus decisiones. En el único objeto que confía. Su monedita. La cual representa el azar. Algo mucho más fiable y justo. Que el criterio humano. Al menos para su dividida mente. Tan dividida está. Que inclusive él. Posee una tercera identidad. La cual representa nuevamente. Su desconfianza en el sistema. Conocida como el juez. El cual imparte justicia. A diestra y siniestra. Por cuenta propia. Como un vengador. Lo que está mal. Ah claro. Batman lo puede hacer. Pero él no. Te estarás preguntando. ¿Qué tipo de miedito. Representa el buen Harvey? Pues. A diferencia de los lugares anteriores. En el ranking genérico. El miedo estaba basado. En temores externos. Pero Harvey Dent. Representa a un miedo superior. El cuco a ti mismo. Y lo que puedes llegar a ser capaz de hacer. Debido a una sucesión. De eventos desafortunados. Un chico bueno. Que se volvió un malandrín. Es cierto que esta historia. Tuve un mal día. Y por eso soy así. Se ha visto ya con el Joker. Pero siendo el Joker. Un ser más mítico. Y tan lejano. Y ajeno. Al ciudadano promedio. No creo que sea tan buen ejemplo. Como Harvey Dent. Para recalcar este punto. Creo que este llena mejor los zapatos. Sobre el tema de que. Probablemente. Ninguna persona está libre. De convertirse. En un buen disfraz. Para Halloween. Hablando del bromas. Adivinen quién está. En tercer lugar. Así es. En el tercero. Creían que estaría en el primero. Ja ja. Pero no. Pero miren. Ese impredecible giro de tuercas. En el guión. Tan impredecible. Como el mismísimo Joker. La cual es su virtud más grande. Para causar dolor. De barriguita. A los demás. Si nos hacemos. La pregunta filosófica. Dos puntos. ¿Qué es el miedo? O el origen de este. Podemos usar la muy adecuada frase de. Dos puntos. A lo único que debemos temerle. Es al miedo mismo. Y no hay chustito más miedosito. Que el original. El instintivo. El miedo a lo desconocido. A la incertidumbre. A lo impredecible. A lo que no podemos manejar. El resueño. Representa todo ese miedo. Y más. Su origen es completamente desconocido. Nunca sabe si está mintiendo. O diciendo la verdad. Tal como dijo el buen Alfredo. Pareciese que sus planes. No tienen ningún sentido. Más que el de causar caos. El gusto de hacer daño. Por hacer daño. Jojojo. Y dime que mejor definición. Para el miedo. A lo desconocido. A la incertidumbre. Que el caos mismo. Y como él mismo lo dice. Es un agente del caos. Le da a ñangas ñangas. Enfermizas. Todo lo que tiene que ver. Con orden y seguridad. Leyes. Puah. Toda la base de nuestra. Sociedad. Vivimos. Todo lo que nos da seguridad. De nuestro incierto futuro. A pesar de todo esto. Creo que hay. Dos villanos. Que generan una incertidumbre. Aún más grande. Que el Joker. ¿Cuáles serán? Pues. Quédanse. Para averiguarlo. En el número dos. Tenemos a Jonathan Crane. Un psicólogo. Experimentado. A tal punto. Que cuyas habilidades. Para estudiar la mente humana. Han sido convocadas. Para impartir clases. En la universidad. Se especializa. En la investigación de los traumas. Y los miedos de cada humano. ¿Quién mejor para manipular tus miedos? Que alguien que los conoce a profundidad. Sobre todo. Si le sumamos. Que. Su alto conocimiento en el comportamiento humano. No es su mejor habilidad. Sino que posee compuestos químicos. Capaces de alterar. Tu química cerebral. Para generar. Miedo. Instantáneo. E inbloqueable. Sin importar. Que tan intimidantes. Puedan ser los puestos anteriores. Los temores que generan. Pueden considerarse. Hasta subjetivos. Dependiendo de la tolerancia. Y umbral que tengas. A situaciones estresantes. Incluyendo el manejo. De tus propias emociones. Para mantener la calma. En momentos angustiantes. Pero literalmente. No tienes nada que hacer. Sobre todo. Si no eres Batman. Para impedir. Tener miedo. Ante una manipulación. Directa. A tu mente. Para activar. Tu switch del miedo. Mediante juguitos cósmicos. Alucinaciones. Tanto visuales. Como sonoras. Suficientes. Para volverte chango. Sobre todo. Si aquella activación. De tu glándula. De chustito. Es activada. Por un experto. Quien generará. Alucinaciones. Hechas exclusivamente. Para ti. Para tus propios miedos personales. Tu propia pesadilla. Personalizada. Pero que buen servicio. Sobre todo. Para los masoquistas. Por eso. El espantapájaros. Merece estar. En segundo lugar. Lo único. Más difícil. Que combatir miedos externos. Es combatir. Tus propios. Temores. Personales. O tal vez no. Que podría superar a esto. Pues lo veremos. En el primer puesto. Antes de que ciudad gótica. Fuera gótica. Antes de todas las luces. Y parafernalia. Antes de que los loquillos. La invadieran. Inclusive. Ante que los padrinos. Se apoderaran de ella. Había una sociedad secreta. Compuesta por las familias. Más poderosas. De todo Gotham. Quienes han usado. Sus influencias y poder. Desde eones. Para mover los hilos del sistema. Desde las sombras. De sus alas. Haciendo inclusive. El poder. E influencias. Del buen Brunito. Insignificantes. En comparación. Sintiéndote atrapado. E impotente. En un laberinto. Omnipotente. De muros. Que no puede saltar. Tal como le ocurrió a Batman. En uno de sus enfrentamientos. Cuando casi se nos va. Por no poder escapar. De su temible poder absoluto. Haciéndote sentir insignificante. Contra la. Mítica. Corte de los búhos. Insignificante. Es la palabra clave. Todos los miedos anteriores. Por muy cookies nookies que sean. Son miedos entre comillas. Controlables. Provenientes de una sola persona. Y puedes escapar de ellos. Pero que ocurre cuando sin darte cuenta. Estás dentro del miedo mismo. Todo lo que gira alrededor tuyo. Está controlado por fuerzas que no puedes imaginar. Convirtiéndote a ti. En solo un actor secundario. En una ficha de ajedrez. Sin ningún poder de lo que ocurre. Sin siquiera conocer. Los rostros de tu captor. Quien te tiene en sus garras. No importa lo que hagas. No hay salida. Cualquier intento de cambio. Será detenido por sus lacayos. La corte de los búhos. Es. Invencible. A tantos niveles. Que tu pobre mente. No pueden comprender. Sus lacayos. Los talones. Expertos exterminadores. De cualquier ser. Que ose ponerles freno. ¿Cuántos serán? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? ¿Un chileón? No solo no puedes vencerlos. En inteligencia. Sino que mucho menos. Por fuerza bruta. Por no haber miedo superior. Que a la insignificancia. E impotencia. En una ciudad gótica. Caótica. E indiferente. La corte de los búhos. Merecen estar. En primer lugar. Bueno. Por suerte. Nada de esto es real. ¡Feliz Halloween! Si les ha gustado este video. Me encantaría que me dejasen un me gusta. Se suscribieran. Y tocaran la campanita. Para que sepan cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. ¡Ho, ho, ho, ho!